El director del Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano, Senio Salvador, y el alcalde de Puerto Llano, Adolfo Muñiz, renovaron el convenio de colaboración a través del cual Repsol patrocina el desarrollo de las escuelas deportivas y diversas competiciones escolares a lo largo del año. Con un importe de 35.000 euros superior al de ediciones anteriores, este patrocinio cumple 10 años y una de las acciones que más repercusión tienen en la ciudad. Cada año más de 10.000 escolares se benefician de esta oferta deportiva del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Llano. La colaboración de Repsol se destina al desarrollo de las escuelas deportivas con 15 disciplinas y 3 competiciones. Este patrocinio de escuelas deportivas y del deporte en edad escolar es una de las acciones más importantes para el Complejo de Repsol en Puerto Llano. Llevamos 10 años colaborando con el Ayuntamiento en este patrocinio y durante estos 10 años miles de escolares y miles de niños han participado en los eventos y formaciones organizadas en el marco de este patrocinio. Este año además hemos querido incrementar la cuantía de este patrocinio y la inversión social que vamos a hacer asciende a 35.000 euros. Para el Complejo de Repsol en Puerto Llano esta es una inmejorable ocasión para evidenciar una vez más el compromiso social con la ciudad de Puerto Llano, el compromiso social con nuestra ciudad y de esta manera colaboramos con el Ayuntamiento para fomentar algo tan positivo y tan saludable como es el deporte en una edad tan temprana como es en los niños y en todos los escolares de Puerto Llano. Por su parte el alcalde de Puerto Llano, Adolfo Muñiz, destacó el papel imprescindible del deporte en la vida diaria de la ciudad. En ese sentido agradeció la implicación de Repsol sobre todo cuando se trata de escolares. Una seña de identidad de la ciudad de Puerto Llano es el deporte y el deporte en muchas facetas, especialmente en las escuelas deportivas. Desde hace mucho tiempo, Puerto Llano tiene un patronato de deportes que gestiona todo el deporte de la ciudad. Es una de las ciudades con más seña de identidad con el deporte, sobre todo con el deporte escolar y con las escuelas deportivas. Por lo tanto agradecemos mucho este patrocinio de Repsol y este seguir apostando por el deporte, ya que como digo esta seña de identidad tiene mucho que decir de nuestra ciudad, de los escolares de la ciudad y de todas las personas que habitan la ciudad. Y es muy importante que Repsol siga implicada en ese deporte escolar, no solamente en el cross del chorizo, sino en todas las actividades que se realizan.